Facturas alteradas, familiares de alcaldes locales contratados en el distrito y hasta polifacéticas fundaciones a quienes les adjudican contratos para dictar clases, construir vías y preparar alimentos en comedores comunitarios hacen parte de lo que los concejales llamaron hoy el nuevo carrusel de los contratos en las alcaldías locales. Una vergüenza lo que está sucediendo con Gustavo Petro y sobre todo porque él se hace elegir para combatir la corrupción y nunca habíamos visto en la localidad es tanta corrupción como ahora, aún más que en el gobierno de Samuel Moreno. Esta denuncia de lo que se ha denominado el carrusel de las alcaldías locales desató la indignación del distrito. Lo que pasa es que la concejal yo creo que lo que está haciendo es una retaliación por el doctor Petro haber tenido la valentía civil de denunciar todo ese carrusel de la contratación. Falsificación de facturas y contratación de familiares serían algunas de las irregularidades. Porque hemos encontrado también presunta comisión de delitos por parte de alcaldes locales. El hermano del alcalde de Kennedy se encuentra vinculado contractualmente en la alcaldía Tunjuelito y el esposo del alcalde de Tunjuelito se encuentra contratado en la alcaldía de Kennedy. Cinco fundaciones concentran el 15% del presupuesto de las alcaldías locales según la denuncia. Se les ha entregado a estas fundaciones y asociaciones 158 contratos en el 2013 por 33.182 millones de pesos. El distrito afirmó que se trata de contratos de la administración de Samuel Moreno y que esta administración ahorró 226 mil millones de pesos que antes se entregaban de manera directa.